Tenemos la nueva beta de Minecraft Rock 1.20.80.21 Donde agregaron la nueva variante de los lobos ¿Qué? Y en el video sabrá todo lo que trajo esta nueva versión ¡Comencemos! Se cambió el nombre añadir jugadores a buscar jugadores Finalmente la nueva interfaz de los servidores ha llegado a Minecraft Rock Y así se puede mover el ping los jugadores que están adentro del server El botón de jugar Y aquí la descripción lo que atrae en este servidor Y también nos sale esta notificación si tenemos una conexión bastante baja Y lo que puedo ver es que se ve bastante bien Solo que se necesita un poco de trabajo porque en las miniaturas se ve un poco recortado Y así se ve al añadir nuestros servidores Mi servidor de Minecraft Ok, interesante Algo que no comenté en la anterior beta es que eliminaron el botón de enviar comentarios Emmm... ¿Para qué sirve este botón? Se ha cambiado la textura del empantanado con modelo 3D de los champiñones Y al darle clic derecho con la tijera no lo va a soltar Ahora podemos quitar los líquidos más rápido sin tener que esperar unos segundos Ahora los lobos van a saltar correctamente cuando vayan a ir a su presa Como este lobo... Ahora las Real Chambers y las Raids Ruin se generan en los dispositivos de 32 bits Cambios y mejoras para la carga de invento para que aparezca más a la edición de Java Ahora sí voy a hablar con lo más importante de esta versión Las nuevas variantes de los lobos El Lobo del Bosque Este puede aparecer en dicho bioma y será el más común del juego El Lobo Pálido El mismo pero que solo puede aparecer en las taigas en grupos de 4 El Lobo Negro Este puede aparecer en las taigas con musgo y pozzol Y también este va a aparecer en grupos de 2 hasta 4 El Lobo Manchado o las Hienas Cannon Este puede aparecer en las Sabanas Platu en manada de 4 hasta 8 El Lobo Nevado Este puede aparecer en las nuevas montañas de la 1.18 Y solo aparece uno, un Lobo Solitario El Lobo Oxiado Este aparece en las junglas en manadas de 2 hasta 4 El Hien Lobo Este puede aparecer en las taigas nevadas El Lobo Castaño Este aparece en las Old Root Spruce Taigas en grupos de 2 a 4 Y por último el Lobo Rayado Este aparece en las Bot de Barlands en grupos de 4 hasta 8 Y estas serían todas las variantes de los lobos que han agregado gracias a este armadillo ¿Quién diría que un simple armadillo traería este gran cambio? Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, darle like Es completamente gratis para ser primero en llegar a los estrenos Yo soy Seba Craft y lo veo en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!